Ya no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día Que su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que encuentre otro amor Una nueva ilusión O quizá llorará O quizá llorará O quizá llorará ¿Por qué no? Desde aquel día Sus palabras de amor ¿Dónde irán? Desde aquel día Y de noche ¿Con quién? ¿Con quién soñará? Desde aquel día Es posible que esté como yo Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar a mí Desde aquel día Desde aquel día Pero nos queremos Yo lo sé Nos queremos Desde aquel día Desde aquel día De un mismo día De un mismo día Gracias por ver el video.